¿Pero qué pasa? ¿Estás bien? No. La semana pasada me llamas y me dices que no quieres quedar más. Vale, no pasa nada. Y de repente, hoy me llamas que quieres echar un polvo. Yo flipo. Pero bueno, como estás buena, vengo. ¿Y ahora qué? Lo siento. Creí que lo necesitaba. Joder. Lo siento. Que el que lo siente soy yo. Por favor, no me marees más, ¿vale? Adiós. Gracias.